Hola que tal, yo soy JM Montaño y como están muchachón el día de hoy yo encantado de poder estar otro video más y en esta ocasión te traigo un video con trucos para hacer crecer tu cabello fuerte, largo y saludable así que quédate conmigo hasta el final de este video para que juntos descubramos como puedes tener tu cabello más largo y no olvides seguirme a mi en Instagram que es ahí donde siempre siempre estoy en constante contacto contigo y siempre resuelvo todas tus dudas en los comentarios de mis fotografías así que ve y sígueme en este momento y no olvides que si te estás dejando crecer el cabello utiliza el hashtag reto muchachón en todas tus fotografías para yo poder reaccionar a una de ellas porque ya se viene la siguiente parte este viernes tienen ustedes la siguiente parte de reaccionando al reto muchachón y hablándoles del reto muchachón ustedes saben que tenemos mercancía oficial del reto muchachón tenemos tienda en Instagram y muchas 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 gracias a todos mis muchachones que ya han comprado su gorrito oficial del reto muchachón les dejo el link a la tienda en Instagram acá abajo en la descripción y recuerden que todos los que compren su gorrito van a salir en el próximo reaccionando al reto muchachón y que tenemos envío gratis a todo México así que ve y compra el tuyo en este momento y muchas gracias a todos los muchachones que me han ayudado a comprarlo porque esto sin duda alguna les va a ayudar muchísimo a ustedes a tener su cabello largo y sin más que decir vamos con el primer consejo que tengo que darte a ti mientras dormimos es cuando nuestro cabello crece porque en la posición que nos encontramos mientras estamos acostados la circulación de la sangre es mucho mejor y es ahí cuando llega a nuestro cuero cabelludo y hace crecer mucho mejor nuestro cabello aprovechando este beneficio vamos a cepillar nuestro cabello justo antes de irnos a dormir al hacer esto antes de irnos a dormir vamos a ayudar a nuestro cuero cabelludo a mejorar aún más la circulación de la sangre haciendo que nuestro cuero cabelludo y nuestro cabello se estimule y logre crecer mucho más cabello y el segundo consejo es aprovechando este primer truco que te acabo de dar es que vamos a acostarnos en nuestra cama y vamos a poner nuestra cabeza un poco en la orilla de nuestra cama y ya que estamos en esta posición vamos a masajear todo nuestro cuero cabelludo por aproximadamente unos 10 minutos ayudándonos de la circulación de la sangre en todo nuestro cuerpo al estar acostados en esta posición y que la sangre fluya mucho mejor a la cabeza lograremos que nuestros folículos pilosos se oxigenen mucho mejor y por lo tanto que mejore el crecimiento de nuestro cabello haciéndolo más fuerte y que se nos caiga menos el tercer consejo tiene que ver con alimentación y es que añadas mucho pescado en tu comida lo que comes todos los días trata de por lo menos unas dos o tres veces a la semana incluir pescado en tu dieta el aceite del pescado junto con el omega 3 tiene muchos beneficios para tu salud además de que promueve el crecimiento natural de tu cabello y le da ese brillo natural y ayuda a disminuir la caída o pérdida de cabello si no quieres consumir pescado como tal puedes comprarte suplementos alimenticios con aceite de pescado u omega 3 el cuarto consejo o truco es que el shampoo es mucho más importante de lo que crees al momento en que estamos bañando no solo para retirar la suciedad sino que también para fortalecer nuestro cabello por eso es muy importante utilizar un shampoo que nos ayude a fortalecer nuestro cabello y a prevenir y evitar la caída o pérdida del cabello yo te recomiendo mucho los shampoos orgánicos con aceite de menta, aceite de bergamota o aceite de cedro y al momento en que te estés bañando y te estés poniendo el shampoo en tu cuero cabelludo o en tu cabello o en tu cabeza déjalo por aproximadamente de 3 a 5 minutos en él para que pueda hacer mayor efecto y no solamente te pongas el shampoo, te lo talles por un minuto o menos como muchos hombres solemos hacerlo y retirarlo inmediatamente no, debes de dejarte el shampoo por lo menos unos 3 a 5 minutos en tu cuero cabelludo para que así pueda absorber la mayor cantidad de beneficios y nutrientes a él y pues bueno muchachón, esos son todos los consejos que tengo para darte el día de hoy espero y los puedas poner en práctica para que así podamos todos tener nuestro cabello largo mucho más rápido pronto yo la verdad estoy haciendo el consejo que les digo de cepillarme el cabello todas las noches antes de irme a acostar y también el del masaje, créanme que el del masaje es lo más rico uno va a estarse masajeando la cabeza y saber que estamos ayudando y oxigenando más nuestra sangre nuestro cuero cabelludo para que así podamos estimularlo que crezca más cabello ya sabes muchachón que estás dejando crecer el cabello utiliza el hashtag reto muchachón en instagram en todas tus fotografías donde nos cuentes tu proceso de crecimiento día a día que mejor que todos los muchachones nos podamos conocer a través de un hashtag y todos podamos vivir esta experiencia porque el reto muchachón no es solo un reto es un estilo de vida y hablando de estilo de vida recuerda que puedes conseguir tu gorrito del reto muchachón en el link acá abajo en la descripción y todos todos los gorritos van con una carta escrita por mí para ti donde te doy mis mejores consejos y recomendaciones para dejarte crecer el cabello así que ve y adquiere el tuyo acá abajo link en la descripción y recuerda también seguirme a mí en instagram que es ahí donde estoy en constante contacto contigo y siempre 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 estaré respondiendo tus dudas y tus preguntas en los comentarios de mis fotografías recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video Good luck